y continuamos y nuestra sección estrellas con Belén hoy se viste de belleza interna y externa tengo una invitada especialísima fue Miss Venezuela Internacional en el año 84 y desde que salió a la palestra no ha hecho otra cosa que brillar en su carrera como mujer como como periodista porque se graduó de periodista como locutora y narradora de noticias que me acuerdo perfectamente en Radio Caracas Televisión somos amigas y yo le tengo una alta estima a su capacidad de manejar la belleza hoy día como pintora como artista de artista plástica me encanta poder tener para ustedes a nuestra queridísima Miriam Leiderman hola Belén ay cómo estás gracias por tenerme si tú sabes que a mí siempre cuando uno uno invita a un amigo uno invita a una estrella como ella que siempre se mantiene bellísima y resulta que uno no no indaga su su mundo y no y no te enteras de cosas yo no me había dado cuenta que tú eras de Maracaibo claro claro pero olvidé eso Maracucha nace Maracaibo un 6 de mayo o sea que es del signo Tauro una mujer del signo Tauro Tauro dentro de la cabalá te quiero decir que se llama Iar Iar este es el símbolo te lo voy a mostrar a ti porque tú eres judía y lo practicas bueno este es este viene siendo Iar viene siendo esto del centro de cabalá Iar este signo de Tauro entonces el que rige Tauro es este esta letrica y el que rige Venus que para 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 la cabalá Venus el regente de Tauro entonces tenemos estas dos letras que simbolizan Iar en el mes de Tauro le llaman el mes de del milagro que materializa la energía que tú deseas un Tauro un Tauro tiene la virtud la ventaja de que puede materializar los milagros en la tierra que te parece me encanta saber eso bueno yo quiero comenzar mi linda que nos relate un poco cómo fue que tú entraste en ese en ese concurso de mi Venezuela uy imagínate tú que te llevó a participar Tauro y manejiste en algún momento no no la verdad y mucho menos siendo de una familia judía estricta estilo como son las las familias nuestras entonces no resulta que fue algo muy sencillo yo me encontré con Osmel Sousa en la playa y bueno una vez me dijo Miriam conchale me encantaría que estuvieras en el concurso para mí en mi cabeza imposible pero resulta que yo era muy jovencita y yo quería un carro y en mi casa no me iban a regalar carro cuando me enteré que en el concurso el premio es un carro ok había que concursar y entonces te ganaste el carro por supuesto que tal bueno también don Tauro un Tauro enfocado logra ese tipo de cosas porque materializa desde desde la alegría desde la conexión con el padre logra conectarse con ese tipo de cosas y tú eres judía judía practicante ortodoxa judía judía por los dos lados por descendencia practicante más no ortodoxa más no ortodoxa cuál es la diferencia en una persona bueno fíjate lograste concursar en un certamen de belleza quedando muy 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 bien posicionada como Miss Venezuela Internacional y en esa época salieron una camada de actrices por decir camada mal dicho de actrices de Misses muy famosas Carmen María Montiel más o menos en tu época Astrid Carolina Herrera Astrid Carolina Herrera ¿Quiénes participaron contigo? Carolina Cristancho La Cristancho Uy muchas Estaba Silvia Martínez No Silvia Martínez fue después que yo Me fuiste después de Silvia Sí Ella fue el siguiente año Sí O sea que y se posesionaron en el medio Ok Después del Miss Internacional Después de participar en eso ¿Cómo entraste en la televisión? Porque yo sé que tú como periodista yo te recuerdo narrando noticias Correcto Bueno yo quería ser periodista Bueno primero quería ser criminólogo Entonces empecé estudiando como me gradué a los 15 años por cumplir 16 de bachillerato Me dijeron usted si me va a la metropolitana a estudiar idiomas no vas a estudiar nada complicado hasta que sepas que vas a hacer Ok Entonces empecé por idiomas De ahí dije no quiero criminología y empecé a estudiar derecho Cuando estoy estudiando derecho conozco a Elio Gómez Grillo y me regala su libro de criminología Ok Me he leído ese libro de cabo a rabo Ok Experta yo en criminología Ok Hoy en día más todavía porque me veo la ley y el orden y todos esos programas de televisión O sea no te las pela porque buscando siempre el culpable Correcto Pero resulta que cuando estaba estudiando leyes me doy cuenta que esto no es para mí Porque estoy viendo Conchale el sistema en Venezuela No es fácil No es fácil por no decir que es grave Y para una mujer Y si no puedes contra ellos el dicho es que te unas a ellos Y tú no te podías Y llegué un momento en que yo dije yo podría ser así Dije absolutamente no Entonces cambié a comunicación social Me fui por mención publicidad, relaciones públicas y periodismo Ok Entonces bueno nada Terminé siendo Conocí uno de mis profesores Me dijo que me fuera a trabajar con él Y me llevó a Radio Caracas Televisión Donde me agarraron Eduardo Sapene Sapene Tan bello Sapene que lo queremos muchísimo Bueno y me llevaron a trabajar con ellos ahí a Radio Caracas Empecé trabajando Cuatro de la mañana llegaba al canal Seis de la mañana salíamos en las noticias en la mañanita Pero yo empecé redactando De ahí me pasaron a cámaras Claro porque estaba primero haciendo redacción de noticias Que es más peludo todavía Por supuesto eso me encantaba De allí me voy a frente a las cámaras Y de allí me llevaron para hacer un programa con Jenny de Blanco Si la Jenny Buenísimo Un programa de variedades matutino Que me encantaba La pasamos divina Lo de hoy Lo de hoy Lo de hoy Ahí también estuve yo En una época Correcto En un momento estuve allí en lo de hoy Entonces claro Sí Imagínate tú Bueno fíjate que lo de hoy Sacó una cantidad de personalidades Vamos a decir en el mundo de la televisión Y de la comunicación Ahí estuvo Pasó Carlos Fraga Exacto Pasó Neila Moronta La comadre En la época nuestra estuvo dando clases de gimnasia Y todo lo que hace ella Y bomba y la H ¿Te acuerdas de ella? Y claro Estaba en Panamá Estaba en Panamá ¿Ella también participó contigo? No Ella estuvo con No, no, no Ella participó un año después Sí No sé si después o antes Sí, creo que después En el 85 Creo que después Correcto Ok Entonces de allí ¿Cómo salí? O sea ¿De dónde brincaste de allí? Que después yo te perdí el rastro O de Hasta yo me perdí el rastro De noticias ¿Me inventiste? ¿Cómo fue el cambio? Bueno, no Ahí empecé de narradora de noticias Estuve trabajando Hice los programas de televisión Y después Me casé Quedé embarazada De tu precioso bebé Y después De mi precioso bebé Isaac Y después Ya por un tiempo No quise trabajar más en los medios Ni nada Sino ser mamá Fíjate Aquí hablan de Tauro De Iar Que dicen Que Dentro de las Del Tikún Tikún para la cabalá Es el trabajo Que venimos a hacer Entonces Las dificultades Entonces evita cambios Que involucren el yo O sea El Tauro Evita hacer Cambios Y probablemente Este La televisión Implica Muchos cambios Muchos cambios Influir con la noticia Con el día a día Con el acontecer Que es inesperado La noticia siempre Inesperada Bueno Eso es uno de los trabajos De Tauro Según la cabalá El otro es que es terco Tiene miedo Al dolor De cambiar O sea El tener que cambiar Su hábito A un Tauro Lo descontrola Vamos a ver Que otras cosas Que puede reconocer Aquí Ella se va a someter Al péndulo Hacemos una pausa Ya regresamos Con nuestra invitada Especialísima Miriam Leiderman Turbo Como Tauro ион Amén Duol Luis Puerta Sac 즐